¿Quién va a ganar Raúl? ¿Quién va a ganar? ¿Vas a ganar Jose? Como antes me he equivocado en cogerme el like por eso me ha matado con el mierda Steven ahora vas a ver los Carlos una paliza y tal ¿Y lo vas a ver estos Youtube como ganan no Raúl? Claro loco Esto se lo he dedicado a Youtube ¿no entonces? ¿Qué han matado con el Steven? ¿Qué es? ¿Qué le pasa a tu Steven? ¿Qué le pasa? Con ni que máquina ¿no? No lo ha manejado que te lo parto en dos No lo ha manejado No lo ha manejado tonto no lo ha manejado No es la vi Raúl No es que palizón te ha dado Raúl Que palizón No a ver si te ha ganado es que es un palizón Si ganas tu pues será un palizón Toma patones los huevos Que violencia toma 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 ¿Tu te crees en En un museo de esos raros peleando ¿Dónde van? Que paranoia tío Se pelean en un templo No le pegas patales como mierda Toma Oye hambre de soltero Que suerte tío Pero si me comes todo mi cipote como mierda Que ancha de mierda No No No